Sobre los últimos minutos del compromiso, el Deportivo Cali se queda con la victoria aquí en el estadio, en su propio estadio, frente al Deportivo Independiente Medellín, un rival bastante complicado, lo complicó en el primer tiempo y posteriormente en el segundo, bueno, ya pudo sacar los tres puntos. Yo quiero hablar con los hinchas, ¿qué opinan de esta victoria del Deportivo Cali hoy? Muy importante, muy importante porque así estamos afianzándonos en el torneo colombiano, demostrándole a la hinchada que este es un equipo que tiene con qué llegar a la final y volvernos a la alegría de ser campeón en el Deportivo Cali. No, felices, hija, porque pues el partido está embolatado y es un equipo muy difícil, y ganar y quedar de líderes ahora ya a esperar a Nacional el miércoles y a seguir triunfando. ¿Qué tal el cambio de Pucineria ahí? ¿Entra Carlos Rodríguez y soluciona y da el gol? Pues era que el partido estaba para los dos equipos y afortunadamente nosotros pudimos ganar y excelente el cambio. Claro, sufría, pero gracias a Dios ganábamos. No, Cajique no, Cajique no. No, el técnico se demoró un poquito para hacer los cambios, pero la demora fue que entrara Caicedo y Rodríguez y arreglamos eso. Primer tiempo completamente diferente al segundo. Sí, claro, no, el primer tiempo apretamos, pero es que Medellín estaba saliendo mucho, nos tenía acá metidos, ¿no? Pero ya en el segundo tiempo llegamos y para arriba, como se dice. ¿Le gustó el planteamiento de Pucineria, a pesar de que el primer tiempo fue bastante diferente? Sí, muy bueno el partido, creo que el Cali lo planteó muy bien porque íbamos a jugar contra uno de los mejores equipos y el goleador del torneo. Afortunadamente el Cali supo plantear el segundo tiempo y encontramos la victoria al final. Bueno, están felices, empieza a ilusionar la hinchada verde y blanca con estos triunfos, empiezan a acomodar en la parte alta de la tabla. Sí, claro, la verdad yo creo que estos rivales son los rivales que sirven para medir para que estamos, ¿no? ¿Usted cree que el Deportivo Cali está para algo en este torneo? Claro que sí, hay que trabajar duro y todos los equipos vienen aquí a ganar el Cali, pero el Cali jugó hoy muy bien y todos los partidos van a ser así complicados. ¿Duelo de goleadores al final ni Cano ni Neno, Rodríguez solucionó? Sí, pues tocaba, tocaba al final tocaba porque así no fuera Neno, pero cualquiera que la metiera. ¿Le gustó este Cali hoy o lo dejó con sin sabor? Sí, yo estoy feliz la verdad, yo con ese gol quedé feliz, me gustó la verdad. El equipo estuvo muy compacto, el Medellín vino a buscar como un empate y nada, el Cali siempre parado y siempre atacando como es. ¿Ese cambio al final de Carlos Rodríguez le dio la solución porque llega el gol a los últimos minutos? Claro, ese cambio es el mejor, también entra Caicedo, le da mucho ánimo al Cali y ese lo pone el técnico que nunca se encierra, por más que esté perdiendo y todo eso siempre es adelante. ¿Será que funciona Carlos Rodríguez de titular o así en el segundo tiempo está bien? Me gusta más de titular, me gusta que empiece con él, que empiece atacando siempre. Súper emocionante, pensamos que íbamos a ganar pero el último minuto Rodríguez metió el gol. Victoria importantísima sobre los últimos minutos del Deportivo Cali, las reacciones de todos los hinchas obviamente de muchísima felicidad se ubican en la parte alta de la tabla. Pero yo quiero, porque en este momento tengo una invitada muy especial que nos acompañó hoy por primera vez en la transmisión del tiempo del hincha y obviamente también aquí en las reacciones. Ella está acostumbrada a hacer su análisis de los compromisos en sus redes sociales, yo quiero que nos haga un breve análisis de cómo vio a ese Deportivo Cali en su victoria hoy. Sí, yo realmente vi a Deportivo Cali muy pasivo en el primer tiempo, donde Deportivo Cali salió, Deportivo Independiente Medellín salió a proponer, salió a crear, a generar y Deportivo Cali empezó a recostarse un poco más hacia atrás por el juego que le estaba creando Deportivo Independiente Medellín. Ya para el segundo tiempo, en los cambios que hizo Lucas Pusineri, vimos a un Deportivo Cali más ofensivo, más explosivo, más dinámico y al último minuto el cambio que todo mundo pide, Carlos Rodríguez le dio la victoria importante, como usted estaba diciendo, a Deportivo Cali que poco a poco se consolida en la zona defensiva, en la zona ofensiva y en la zona defensiva claramente. E Independiente Medellín también, es un equipo que se viene ahí convirtiendo favorito poco a poco en esta Liga Águila. Bueno, pero al final queda con una derrota, se va con una derrota de aquí el Estadio del Deportivo Cali. Esas fueron las reacciones desde los hinchas con Valentina Orozco, que estará acompañándonos a partir de hoy aquí en Tiempo del Hincha.